Maqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro Screencast de iStuffs Y el día de hoy quisiera que habláramos sobre Apple One Para los que no sepan, Apple One es un paquete de servicios que Apple puso ya a nuestra disposición desde hace un par de años Creo que salió o fue anunciado por lo menos al mismo tiempo que Apple TV Plus Solo que por lo menos en México lo tuvimos disponible varios meses después Yo la verdad no había tenido la oportunidad de cambiar mi servicio a un servicio de paquete Sino hasta el día de hoy que le voy a hacer con ustedes Apple One, como ya lo mencioné, es un paquete que ya te ofrece en un solo servicio Lo que es Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud Plus Anteriormente todos estos servicios se vendían por separado Es decir, tú podías tener contratado Apple Music y Apple TV Plus o como tú quisieras Sin embargo, bueno, este paquete ofrece la oportunidad de tener todos estos servicios a un costo muchísimo menor Así que el día de hoy vamos a aprender a configurarlo y a activarlo Bienvenidos a iStops, yo soy Carlos Bueno y te muestro cómo hacerlo Nos vamos a ir a Preferencias del Sistema Ya adentro de Preferencias del Sistema Vamos a irnos directamente a lo que es Apple ID Ya adentro vamos a irnos a Contenido y Compras Y aquí en esta parte vamos a encontrar la opción de suscripción o de administrar nuestras suscripciones Vamos para allá y nos va a abrir lo que es el App Store Y nos va a llevar directamente a la ventana de administración de suscripciones Aquí adentro, bueno, pues nos va a mostrar todas nuestras suscripciones activas De las que ya tenemos vencidas o que ya han caducado Y en la parte de hasta arriba ya nos va a mostrar lo que es, pues un pequeño banner Sobre lo que es Apple One ¿De acuerdo? Bien Aquí les quiero mostrar una cosa Fíjense, yo tengo actualmente el Apple TV Plus y Apple Music ¿De acuerdo? Le voy a dar en editar para que ustedes vean el costo En el Apple TV yo actualmente estoy pagando 69 pesos mensuales ¿De acuerdo? Vamos a regresar Y por Apple Music estoy pagando actualmente una suscripción individual de 99 pesos ¿De acuerdo? Entre los dos estoy haciendo o estoy pagando una cuota de 168 pesos mensuales Bien, vámonos para atrás Voy a entrar a lo que es el Apple One Que también podría haber entrado desde acá Ustedes pueden ver que tenemos esa opción Pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí Y nos muestra las diferentes opciones que tenemos Tenemos una suscripción individual para Apple One Tenemos una suscripción familiar Y tenemos una suscripción premium Y en cada una nos informa sobre cuáles son los beneficios que obtendríamos Evidentemente la suscripción de Apple One Ya es un paquete que me incluye lo que es Apple Music Apple TV Plus Lo que es este Arcade Y me estaría dando iCloud Plus Que sería con 50 GB de almacenamiento ¿De acuerdo? Si quisiera yo una familiar Pues me estaría dando los mismos servicios Solo que tendría yo la capacidad de compartir todos estos servicios con hasta 5 personas ¿De acuerdo? Y en el paquete premium Pues además de lo que ya teníamos Nos estaría dando Apple Fitness ¿No? Y nos da más espacio en GB para iCloud Vamos a seleccionarlo Por ejemplo en iCloud Plus nos estaría dando 200 GB Lo que sería la opción familiar Y en el caso de premium nos estaría dando 2 TB Que ya es un mundo de capacidad de almacenamiento Bien En este caso yo voy a irme por la individual ¿Por qué me voy a ir por la individual? No me interesa en este momento tener una suscripción familiar La verdad Por una razón Cuando tú das directo a una familiar Digamos que yo me volvería en este momento el titular de la cuenta A la cual se harían todos los cargos de todas las compras de toda mi familia Entonces si mi hijo comprara una aplicación O mi esposa compra una aplicación La cargarían a mi cuenta ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido Pues a mi no me resulta conveniente Al día de hoy nos está resultando más conveniente Que cada quien tenga su cuenta separada ¿Por qué? Porque bueno En este caso Las aplicaciones que yo manejo Y todo esto son por mi actividad Y me son deducibles Las aplicaciones que maneja mi esposa Pues son de otro carácter Que no necesariamente me serían deducibles Y entonces pues el que lo esté encargando A mi cuenta de negocio En este caso fiscal Pues me representa un problema Además de que tengo entendido Que los 50 GB de almacenamiento O en este caso O en este caso del familiar 200 GB de almacenamiento Es compartido entre todos los miembros de la familia Y sinceramente mis familiares No comparten el mismo esquema Que yo Para lo que es la administración De este almacenamiento Y para mi sería un problema también Entonces bueno Al final Pues el Apple TV Plus Pues es un servicio Que terminamos compartiendo Que terminamos usando todos Al igual que Apple Music Por medio del HomePod Entonces Pues no tenemos En ese sentido Mayor problema ¿De acuerdo? Una de las desventajas sería Que Pues muchas de las aplicaciones Que ellos bajen Pues yo no podría tener acceso a ellas O sea No las compartiríamos ¿De acuerdo? Pero bueno Pues tampoco no A mi en particular No me representa un problema Pero todo esto Se los comento Para que ustedes evalúen ¿Cuál sería el esquema Más conveniente Para todos ustedes? Bueno Entonces yo me voy a ir Por el individual Si ustedes se dan cuenta El individual Me está costando 165 pesos Es decir Que Yo actualmente Estoy pagando 168 Solamente por tener Apple Music Y Apple TV Plus Estaré pagando 3 pesos más Si yo Contrato el individual Además Estaría adquiriendo 50 GB De almacenamiento Que ya es Un beneficio Y que Pues de verdad No No me No me sobra ¿No? Esta capacidad De almacenamiento Lo de Arcade La verdad es que A mi en particular No me interesa mucho ¿De acuerdo? Pero bueno El ahorrarme 3 pesos Y recibir Un beneficio Adicional Pues Pues Para mi En este caso Está bien Pues me voy a suscribir Me pide Que me firme Con mi Apple ID Listo Me confirma La suscripción Recordándome Que esta puede ser Cancelada En cualquier momento Este Al menos Con un día Antes De la fecha De renovación O la fecha De corte Vamos a darle a aceptar Y listo Ya se actualizó Ustedes pueden ver Que aquí Pues ya tengo Apple One De acuerdo Con una nueva fecha De corte De día 25 Y ya no me aparece Lo que es Apple TV Plus Ni Apple Music Ya todo Está aquí Vamos a dar En editar Y Pues es lo que Bueno Me aparece La suscripción La renovación Tengo la opción Siempre de poder Migrar de plan Tanto bajar Como subir Y la opción De cancelar La suscripción O nuevamente La opción De separarla En servicios Individuales De acuerdo Ahora que pasa Si yo quisiera Hacer este mismo Procedimiento Pero desde un iPhone Bueno pues Prácticamente Es lo mismo Nos vamos a ir Ahora a Configuraciones En configuraciones Nos vamos a ir A lo que es El Apple Bueno Mi perfil Que es básicamente Como dice A iTunes ¿No? Ustedes pueden Ver que yo aquí Ya estoy suscripto Y me está apareciendo Aquí nuevas funciones De iCloud Pero bueno Vamos a mi perfil Y vamos a ir Directamente a la parte De suscripciones Y esta parte Es donde nos va a aparecer Como lo hizo En el Mac La posibilidad De poder Actualizar A lo que sería Apple One ¿De acuerdo? La pantalla Les va a aparecer Diferente Como me está apareciendo A mi Porque actualmente Yo ya lo estoy Yo ya estoy Suscrito ¿De acuerdo? Y Hay nuevas funciones Una vez que uno Se suscribe A Apple One Sobre todo De Apple De iCloud Plus ¿No? Que aquí las podemos ver Pero bueno Eso ya será tema De otro tutorial Muy bien Maceros Pues esto ha sido Apple One Que ha sido Una respuesta Por parte de Apple Para algunos otros Servicios Similares Como puede ser Amazon Prime Por ejemplo Entonces bueno Pues espero que esto Les haya sido De utilidad Por favor Maceros Suscríbanse Comenten Si tienen por ahí Alguna duda Que yo estaré Intentando Dar respuesta Lo antes posible Por el momento Me despido Hasta pronto ¡Gracias!